Alemania aplastó sin ningún remordimiento al equipo del astro luso Cristiano Ronaldo al vencer 4-0 en el quinto partido del Mundial Brasil 2014. Con un triplete del alemán Thomas Müller en los minutos 12, 45 más 1 y 78, y uno de Mats Hummels al minuto 32, opacaron el brío del astro del Real Madrid durante el encuentro con un fallido estreno tras la lucida salida a escena de otras luminarias como Neymar, autor de un doblete frente a Croacia en la inauguración y de Lionel Messi. Con un paso firme, un esquema ofensivo y un rival que todos quieren evitar encontrarse hasta la final, Alemania apabulló a los portugueses durante todo el encuentro recortando sus posibilidades a gol. El próximo domingo disputarán el encuentro ante Estados Unidos y de no reaccionar obtendrían una temprana eliminación de la contienda mundialista. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.